También vamos a contarles lo que sucedió dentro del Estadio Pascual Guerrero y afuera del Estadio Pascual Guerrero durante el encuentro entre América y Nacional, donde se presentaron algunos desmanes, algunos disturbios, hubo invasión del campo de fuego y un hincha del Nacional resultó gravemente herido. Veamos los detalles de lo que fue, lo que ocurrió anoche en el Estadio Pascual Guerrero. Los desmanes iniciaron minutos previos antes de iniciar el partido en las afueras del estadio. Ya próximo a terminar el encuentro, las trifulcas tuvieron como escenario la Tribuna Sur. La derrota 2 a 0 de los escarlatas ante los verdolagas hicieron que los hinchas pelearan entre ellos y después las emprendieran contra las vallas de seguridad. El accionar de la fuerza pública fue insuficiente para evitar que los hinchas invadieran el terreno de fuego. En medio del desorden, varios aficionados llegaron prácticamente hasta el centro del campo y los policías se vieron impotentes para controlar la turba, que de esa forma expresó su descontento con los últimos resultados del equipo escarlata. Cuando el partido llegaba al minuto 90, fanáticos de la Tribuna Sur invadieron el campo de fuego y uno de ellos estuvo a punto de agraer físicamente al técnico Osorio. El juez central, Andrés Rojas, suspendió el partido. Cientos de los hinchas invadieron la pista del Pascual Guerrero desde la Tribuna Sur y obligaron a que el árbitro Andrés Rojas no diera tiempo de adición. Los jugadores de ambos equipos tuvieron que salir raudos hacia los camerinos, pero primero lo hizo Osorio, escoltado por la policía, mientras caían objetos desde la tribuna. El ESMAD tuvo que desplegar a todos sus efectivos para evadir que sucedieran hechos que lamentaron. Sin embargo, se reportó la lesión grave de un hincha del Nacional que fue descubierto por sus tatuajes alusivos al conjunto Verdo Laga. El hombre fue golpeado gravemente y hasta anoche se encontraba siendo atendido en un centro asistencial. Bueno, general, lo sucedió anoche en el Pascual Guerrero, pero grave por la situación de un hincha, herido gravemente y grave por lo que sucedió en las tribunas donde los hinchas de la América se agarraron entre ellos, a pelear entre ellos, a pesar de la presencia de 1.200 uniformados dentro del estadio general. Sí, un derecho desafortunado y pues se trataron de ingresar ya a lo que era la cancha como tal, llegaron a la pista atlética. Allí tuvimos la necesidad de utilizar nuestro escuadrón móvil antidisturbios pues para replegarlos, volverlos a enviar a la tribuna. Y a las afueras pues tuvimos el control, ahí se nos presentó ese hecho de ese hincha, pero gracias a Dios también estaba el ESMA ahí y evitó de que a esa persona pronto le fueran a cometer un homicidio. Ahí presenta algunas lesiones, unos golpes contra su integridad y pues nosotros mismos lo llevamos al centro asistencial, donde fue atendido directamente por los médicos. Ahora, general, lo sucedido al hincha en las afueras del estadio, ¿ha podido ser peor? ¿El ESMA logró intervenir y evacuar a esta persona? Sí, de ahí nosotros hicimos unas camillas con los escudos de los funcionarios del ESMA, se pudo trasladar hasta una ambulancia donde ya fue llevado al centro asistencial. Bueno, ya hay un afiche, hay un afiche de los hinchas que cometieron los demanes, tenemos entendido que hay un hinche que se va a dar a conocer un afiche a la opinión pública. Desde la noche, después de presentado todo, ya retomar el control del estadio y todos sus alrededores, empezamos a revisar con nuestros grupos investigativos de inteligencia también, 113 videos que tenemos en ese momento con 320 minutos analizados. De ahí pues sacamos un afiche para que las personas, los ciudadanos de Cali, los ciudadanos de Bien, nos ayuden a identificar a estos mal llamados hinchas, personas que van al estadio, o sea, no a ver fútbol, sino directamente a cometer hechos delitivos y directamente violación a los códigos de convivencia. Aquí la parte judicial ya la estamos revisando con la alcaldía, con los daños y destrozos que sufrió el estadio en su parte interior. Gracias, general. Y con el tema, volviendo al tema del estadio, me encuentro aquí a este lado con el subsecretario de Seguridad y Justicia, para que nos salga un poco de qué va a pasar con el estadio. Sabemos que sufrió daños en algunas tribunas, a portas de un evento internacional. El secretario, las reacciones frente a lo que sucedió en el estadio, muy buenos días. Buenos días, bueno, lo primero es condenar los hechos violentos que se presentaron el día de ayer. Vamos a proceder con sanciones, se evaluarán las sanciones tanto para las barras, como de forma individual. Tenemos también que decir que este comportamiento no fue de todos los hinchas que asistieron al estadio, fue solamente un sector que invadió la cancha, que agredió otras barras, que intentó agredir a los jugadores, que agredió a nuestros policías, que dañó nuestro mobiliario y por eso tenemos que proceder con toda contundencia. Por parte de la Secretaría del Deporte se están evaluando los daños que pudimos tener tanto en silletería, corredores, baños, como en el parte exterior del estadio y rápidamente tendremos que irlos reparando a la medida que el 25 de noviembre se inaugurará los Juegos Panamericanos Junior y este certamen internacional demanda que la sociedad esté preparada para este evento. ¿Qué va a pasar con el mobiliario? Ya se hizo un evaluo de más o menos unas 100 sillas destruidas. Pueden ser más los daños, es parte de la evaluación que se están haciendo en estos momentos, pero tendremos que repararlo de forma rápida. Tendremos que tenerlo listo porque Cali estaba preparándose para un certamen internacional como el Juegos Panamericanos Junior, donde vienen más de 4 mil deportistas internacionales y nosotros tendremos que tener los escenarios deportivos listos para este certamen. ¿Cuándo se reúnen para tomar determinaciones frente al ingreso o no de las barras, subsecretario? Bueno, el señor alcalde ha convocado una comisión técnica local de fútbol para evaluar las sanciones a las que vamos a proceder a imponer a las barras, en donde nosotros tendremos también que pedir la ayuda de los clubes de fútbol, dado que esto por supuesto es un evento privado y por lo tanto no solamente puede caer la responsabilidad en la alcaldía o en nuestros policías, sino también en el privado que realiza este espectáculo deportivo, que en este caso son los clubes y la de mayor. ¿Su secretario qué es la salud del hincha que fue agredido, el hincha del nacional? Tenemos que decir que el hincha se encuentra estable en un hospital en la ciudad de Cali, que gracias a la reacción inmediata de nuestro escuadrón móvil antidisturbio del ESMAD, que logra llegar al lugar donde están agrediendo un tumulto, un grupo de sujetos al hincha, se logra evitar que este pierda la vida. Son nuestros policías quienes llegan, contienen la turba, quienes proceden a prestarle los primeros auxilios y trasladarlo a un centro asistencial, porque sin duda este joven hubiera podido perder la vida en este acto de racionalidad absurdo que nos parece más una salvajada lo que hicieron con él y que no tiene justificación de ningún tipo. Miguel Ángel, no puede haber justificación de ningún tipo si el equipo perdió o ganó, si el técnico es bueno o malo. Es inaceptable que se presenten hechos como este en nuestros escenarios deportivos. Gracias, su secretario. Ahí está la información de lo ocurrido ayer en el estadio Pascual Guerrero.